Caló Flamenco a la 52 Fiesta de la Bulería. Por segundo año celebramos el Festival de Verano de Jerez Caló Flamenco a la Fiesta de la Bulería. Del 5 de julio al 24 de agosto disfruta de... ...Segundo Festival Internacional de la Guitarra Flamenca. Mima, músicas improvisadas en el Museo Arqueológico. Viernes Flamencos. Noches de Bohemia. 52 Fiesta de la Bulería de Jerez. Cursos, actividades y mucho más. Comparte el patrimonio. Tu verano es Jerez. Ven al Caló. Ayuntamiento de Jerez. Unidad de Flamenco y festivales musicales.